Piratas del Caribe, el cofre de la muerte, álbum de estampas y magic. Para hacer el review de este álbum encontré este paquete de 50 sobres, ¿no? La verdad es que sí fue bastante cool, a ver, encontré este paquete después de que me encontré este álbum. El álbum está un poco incompleto, así que vamos a abrir todos los sobres. Vamos a pegar las estampas al álbum mientras le echamos un ojo y vamos a ver si lo podemos completar. Quédense conmigo, yo soy Patti y esto es Repetidas. Pondría dentro la canción de Piratas del Caribe, pero pues copyright y Disney es bien canijo, así que se las voy a cantar. No, no es cierto. Qué más genial es que abrir sobres, abrir sobres viejitos. Hay diferentes tipos de sobres, están un poco hechos chicharrón. Ay, qué bonitos, qué bonitos. Felicidad, felicidad. Tenemos tres diseños de sobres, Jack Sparrow, Elizabeth Swann y William Turner. Contiene cinco elementos autoadheribles y busca los tatuajes piratas. Todos los sobres tienen su lado para ver fácilmente. El estilo, el estilacho es muy de como si fuera papel roto, papel antiguo y el marco es cafecito. Aquí empezamos a ver los estilos de estampas. Esta es como un sticker, un troquelado. Y en la parte de atrás pues es cafecito. La tripulación de David Jones es, ay no, creo que lo mejor, lo mejor de la película. Impresionante. Ay, qué bonita. Y aquí también está la otra parte de este. No, como que está fácil este. Eh, me arrepentida. Ay, esta escena es la primera y la verdad es que sí está muy perturbadora, pero muy bonita. Como el estilo, como la fotografía, se veía muy padre. El perla negra en todo su esplendor. Uy, acá ya salieron el otro tipo de estampas. Estos también son como stickers, pero estos son como dibujitos, como ilustraciones caricaturizados. Está padre. Uy, como que los stickers son los difíciles. Ay, qué padre foto. Uh, otro sticker. Uy, aquí se le ve muy padre el vestido. Oh, esta está muy bonita. Esta escena está muy bonita. Uy. Uh, la la, señor francés. ¿Cómo se llamó el actor? Ya se me olvidó. Orlando Bloom. No, es que esta mujer, como quiera que la pongan, se ve guapísima. Uh, de este también salió ya la otra parte. Ok. Ay, qué padre. Ven nomás. Yeah. Uh, el Kraken. Como una pequeña ilustración. Uh, esta está buena. Una moneda del tesoro de Cortés. ¿Hay álbum de la primera película? No sé. Sé que hay uno de la tercera, que es de Salo Televisa, que también estaría buenísimo tenerlo, pero de la primera no sé. Qué bonita estampa. Una calavera pirata. Uh, está buena. Es el holandés. Con su sombrero pirata. Ya cuando todo el mundo se hace pirata, el colmo de los colmos. Yo aquí también tengo mi sombrero pirata, más que no. No se ve. El holandés y el perla negra. Qué genial. Uy, no puede ser. Se me había olvidado los tatuajes. Sí, vean todos los sobres que hemos abierto. Y apenas me salió una. Uh, mapita. Qué genial. A ver, ¿de dónde es esto? Ay, qué genial este el ataque del Kraken. Un sticker. Ah, está chida esta. Lo último sobre. Y de 50 sobres solo me salió un tatuaje. Un tatuaje. El sombrero de Jack y el cofre de David Jones. Terminamos de abrir todos los sobres. Ahora vamos a acomodar las estampas por número para irlas pegando en el álbum. Mientras le echamos un ojo. Ya se me escondió el álbum por acá. Terminé de acomodarlas. Este álbum tiene tres tipos de estampas. La normal, las que son como de stickers y, por supuesto, los tatuajes. Pero los stickers tienen varias enumeraciones y creo que es lo que lo hace especial. Por ejemplo, estas que tenemos aquí tienen la P. Acá no tienen número. Estos stickers tienen la S y estos otros stickers tienen la E. Así que tiene varias secciones interesantes y vamos a ver dónde va cada una de ellas. Y mi cochinero. Piratas del Caribe. El cofre de la muerte. Es la segunda película. Álbum de estampas y magic. Y por acá tenemos, no hay límite para tu imaginación. Ok. Aquí en la contraportada tenemos el control de estampas. Y aquí está lo que les digo. Vean, como cinco tipos de enumeración. Y aquí podemos ver una de ellas. Aquí tiene un stickers y... Sticker. Un sticker. Y por acá las estampas sencillas. Este álbum ya tiene varias estampas pegadas. Pero vamos a ver qué tanto le avanzamos con nuestro paquete de 50 estampas. Por el momento, ¿qué creen? Tenemos las tres primeras. Jack Sparrow, Elizabeth y Will. Uy, por acá comenzamos con la presentación de los personajes. Jack Sparrow. Y de este lado, Will Turner. Y aquí nos sale nuestro primer sticker. Otro que la das. Ay, me emociono. Pero a la hora de quererlas pegar, ya me da el nervio. Yo no las voy a pegar mal. Ahí está. Perfecto. Empezamos bien, empezamos bien. Todo completito aquí. Y de este lado tenemos a Elizabeth Swann. Y aquí empezaron ya las cosas tristes. Nos falta una estampa. Ay, no, qué triste. De este lado tenemos a David Jones. Vean nada más qué padrísimas páginas el diseño. Muy dinámico, con mucho color. Las imágenes grandes y los mosaicos también generan imágenes grandes. No, esto está, está de locos. Cómo me encanta este álbum. Aquí tenemos unos stickers ya pegados. Nos platica del Perla Negra. Y por acá comenzamos con la historia de la película. Completito. Y vean, al principio me confundí con estos números que están aquí como en la rosa de los vientos. Porque aquí al principio tiene un uno muy grande, muy marcado. Y yo, ¿qué estampa va ahí? ¿Qué estampa? No la encuentro. Ah, pues es la enumeración de las páginas. En algunas no las tiene. Pero cuando aparece, aparece con estos diseños bastante chidos. Y a este lado tenemos, miren, qué padrísimo este diseño. El Perla Negra y por aquí el Holandés Errante. Y aquí seguimos mal. Seguimos mal porque ya nos hizo falta otra estampa. Pero miren, lo bueno de esto es que al menos podemos ver cómo son los espacios de las estampas que también tienen un diseño bastante interesante. Oh, el tesoro de Cortés. Así como una pequeña reseña de la primera película. Completito. Qué bonito se ve. Depende de la escena de la película, son los diseños para poner las estampas. Por ejemplo, aquí está. Esto parece como las jaulas de huesos donde estaban encerrados. Está muy padre que tenga tanta variedad. Y por acá en los tesoros de Jack Sparrow, tiene su brújula y le faltaba su sombrero. Porque sin sombrero no hay vaquero. Y llegamos a la sección de Péguelas Mal por estar leyendo. La vida de un pirata. La vida de un pirata está repleta de increíbles y peligrosas aventuras. Pero hay que estar siempre preparado para cada ocasión. Estos objetos que aquí se presentan, no deberían de faltar entre las pertenencias de un buen pirata. Un espada. Arma. Oh, el arma sí la tenemos por aquí. Aquí está, ya se me había perdido. Y la pipa. Ahora sí, somos piratas completos. Con amuleto y mapa del tesoro, claro. Y de este lado tenemos a Tía Dalma. Que en la tercera película resultó ser Calypso. ¡Listo! Llegamos a la mitad y aquí en la mitad tenemos dos secciones. Una que es este póster y otra que es una especie como de manualidad. Vamos a llenar primero el postercito. Aquí tenemos a William Turner. Las del póster son estas que son P. Así que vamos a ver si lo completamos. Ahí está. Y bien pegadito. Sí, señor. Y de este lado tenemos a Elizabeth Swann. Aquí no hay ninguna. Así que vamos a ver si se llena. Ahí está. Se completó. Tiene imágenes grandes este póster. Nos vamos a brincar un momento esta sección para seguir completando el póster. Por acá el póster de Elizabeth. Completamos el póstercito por la parte de Elizabeth. Elizabeth, vamos a ver. Y ya está completo por la parte de Will. Quiere decir que el póster está completito por ambas partes. Ya se siente la hoja pesadita. Esta parte del medio, ¿qué creen que sea? Es una manualidad. No, no. Más perfecto este álbum no puede ser. O sea, tiene mucho, mucho para entretenerse. Aquí puedes armar tu standee pirata. Aquí te pone los pasos. Ambas hojas hay que pegarlas en un cartoncito. Recortas esta parte. Y esta parte va a sostener esta otra de aquí. Que yo creo que no lo haría. Al menos que me sobran álbumes para hacer. Pero no, acá sí lo dejamos todo bonito. De este lado no hay ninguna estampa. Así que vamos a ver si la podemos completar. Parece que es una parte difícil. El primero parece que quedó bien. Bueno, acá tenemos a Jack Sparrow. Esto es divertido, esto es divertido, esto es divertido. Listo. Perfecto. Y acá, vean qué preciosa. Listo. Qué mal. Nos faltó. Nos faltó Will. Pero quedó súper bien. No hay nada en esta hoja para que lo recortes con confianza. El poste y continuamos con la historia. Se completó aquí también. Por acá tenemos el cofre de David Jones. Y otras páginas completitas. Los muertos vivos. Esta escena es mi favorita en la película por la locación. No sé dónde lo firmaron, qué playa es. Pero es precioso. Ahí es donde vemos lo hermoso que es el Caribe. Y aquí llegamos al final de la película. Sin mucho spoiler, afortunadamente. Pero el álbum aún no se termina. De este lado tenemos la parte para terminar de pegar los stickers S. Tenemos por aquí David Jones. Aquí es como su trono. No recuerdo que haya salido, pero el arte está bastante cool. Por acá completamos esta. Y por acá tenemos... Oh, también vamos a completar el holandés. Ahí está, completito. Y por último, de este lado, ahí está. El más temido de los siete males, David Jones. Aquí ya estaba llenito y encuentra las diferencias. Aquí van estas estampas que no tienen número. Estaba la imagen y ya por medio de la imagen ya te guiabas. Está bastante cool. De este lado tenemos la publicidad del álbum de Princesas de E-Magic. Y de este lado te invita a que te hagas socio y vendas álbumes de E-Magic. Este álbum yo lo compré en el Tianguis. Y a pesar de que está todo maltratado por afuera, por adentro, las estampas estaban perfectamente pegadas y muy bien tratadito. Así que lo que me hizo pensar es que este maltrato se ocasionó ya después. Cuando lo traían de un lado a otro. Pero de hecho los datos que están aquí adentro son de una chica de la Ciudad México. Así que pues hizo su viajecito y por eso creo que está maltratado. Yo quise intentar llenar este álbum y no conseguir otro en mejores condiciones. Porque me gustó, como que me gustó mucho la historia. Chequen aquí en esta estampita tiene un corazoncito. Y siento que este álbum tiene historia. Los datos de la persona están de este lado. Este álbum es del 2006. No sé si estos datos todavía estén vigentes, pero por si acaso aquí los censuramos. No pasa nada. Lo padre es que hay encuestas de qué es lo que te gustó más. De este lado también, qué es lo que te gustaría ver. De qué personaje, de qué serie, de qué película. Y aquí para solicitar tus faltantes se podía recortar esta página. Pero aquí la tenemos para checar todos estos datos. Qué genial que esté súper completo. Y vean lo que venía con la colección. Dos pósters. Con 20 sobres vacíos más 2 pesos. Te llevabas tu póster gratis. Estos pósters sí valían la pena. Estaban muy chidos. Vean, para conseguir estos dos pósters, súper chido. Ese es mi idioma. Y terminamos. Ay, no, qué triste. Yo en serio pensé que lo íbamos a completar, pero bueno. Los tatuajes. Parece ser que son súper difíciles de conseguir. Hace un año yo compré un bonche de 50 sobres. Y los abrí todos pensando que nunca en la vida iba a poder conseguir el álbum. Los abrimos, los pegamos. Y en esa ocasión nos salieron 7. 7 tatuajes de los cuales solo sobrevivieron 3. Y haber sabido que eran tan difíciles, no los hubiera gastado. No me los hubiera pegado. Porque en este paquete solo nos salió uno. Un tatuaje. Tengo entendido que son 20 diferentes. Así que eso va a estar muy difícil. Hasta estaba checando las medidas. Y me emocioné mucho saber que con un coleccionador. En un coleccionador de tazos. Cabe perfectamente el tatuaje. Vean nada más que perfección. Bueno, no los iba a guardar aquí. Pero era como muy emocionante saber. Donde poderlos conservar perfectamente. Así que cuando Panini vuelva a sacar. Este tipo de coleccionadores, amigos. Compren un kilo. Porque sirven para muchas cosas. Si les gustó el video, por favor déjenme un like. Suscríbanse a mi canal. Pero no se vayan. Aquí les voy a dejar la playlist. De las colecciones de Imagic. Que llevamos en este canal. Y ojalá se sumen muchas más. Nos vemos en el próximo video. Adiós.